hola amigos pues bienvenidos en la segunda parte del vídeo como podrán ver aquí seguimos en el museo de autos y transporte del monterrey nuevo león atrás pues como pueden ver está un camión de estilo de londres vaya de doble piso de esos típicos bueno pues acompáñenme vamos a ver qué hay adentro bueno miren entrando pues nos recibe este auto muy largo la verdad es supongo que de carreras digo que sólo debe caber un niño ahí no sé bien aquí viene la historia se los cuento en el 2001 el auto lo adquiere él también ahora piloto multicampeón gerard ángel quiroga contando entonces con ocho años de edad igual aquí arriba atrás del auto se alcanza a ver lo que viene siendo unos letreros donde viene un poco de la historia y vienen lo que viene siendo los boletos para entrar al autódromo de monterrey miren de 1970 inauguración del autódromo de un lado podemos ver este auto que igual fue fue de carreras aquí podemos ver con motor expuesto y las llantas ya ya muy gastadas ya están súper lisas una llanta ya mucho más grande y aquí pues cabía a lo mejor no sé un adolescente alguien como de unos que unos 17 18 años más o menos ahí habremos más más imágenes de los periódicos antes era muy como decirlo muy popular esto actualmente no se menciona mucho pero se sigue practicando este este deporte miren este auto de la marca Ford también un Camaro se ve muy 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 bien cuidado y a un lado tenemos igual más más imágenes de periódicos miren estos carros son de la marca Chevrolet aquí ya ya vamos viendo otra marca estos pues si se ven muy muy bonitos y muy muy amplio estos ya son mucho más grandes miren este miren este de color como como rosa o color coral no sé no sé qué color sea pero es como rosado alguien si puede mencionar el porqué de estas estos avioncitos que tienen aquí enfrente o los que tienen como misiles por eso decir que obviamente son de decoración pero que alguien si puede mencionar el porqué de ello yo lo había leído pero no lo recuerdo este es un WIC del año 1965 su lugar de origen es Michigan, Estados Unidos este ya con un color plateado ya aquí se ve la como decirlo la variedad de colores ya no son las mismas tonalidades de color arena y negro y rojo que eran muy comunes aquí podemos ver este BMW del año 1975 y su lugar de origen fue en Múnich Alemania este auto pues tiene una similitud de tamaño con un que se puede decir un Zuru ya este es tamaño normal actualmente con capacidad de entre cuatro y cinco personas aquí vemos este auto de la marca Volkswagen de color rojo con con de hecho desplegable también o retráctil no sé cómo cómo decirle pero realmente es muy muy llamativo aquí no le gustaría tener aunque sea uno de estos muy bonito y aquí podemos ver ya lo que vienen siendo los los Volkswagen los modelos sedán o bocho como le decimos el lugar de origen de en Puebla, México este fue fabricado en Puebla, México ahí lo vemos con sus rines originales supongo que pues todo es original al igual que aquí tiene su su logo que actualmente muchos ya no lo tienen y mucho menos los rines los rines ya no no tienen los originales este también este pues como ya todos sabemos y para los que no sepan pues tiene el motor en la parte trasera y la parte de enfrente se usaba pues la parte del cofre se usaba como cajuela por así decir y podemos ver este auto que que tiene muchas calcamonías este viene siendo para carreras dice carrera panamericana miren como tiene o sea tiene unas unas correas para cerrarle y aquí cuenta con unos espejos este ya ya tenía espejos y la parte donde se mete la gasolina viene aquí enfrente es realmente muy muy pequeño pues ya que es de carreras pues solo cabría a una persona aquí podemos ver lo que viene siendo un auto militar como aquí dice de Estados Unidos de marca Ford de cuatro cilindros Green Overland Company se hicieron cargo de producción que llegó a un total de 639.245 unidades se distribuyó a todos los ejércitos aliados fue utilizado posteriormente en la guerra de Corea aquí vemos lo que viene siendo un Ford de 1946 igual es una camionetita de con mucha similitud a esta que es la Chevrolet otra otra bici esto viene siendo un camion de bomberos miren nada más que no se alcanza a ver la escalera supongo que viene del otro lado miren la parte interna ahí viene lo que viene siendo la manguera los faros la torreta acá también tienen pues Mercedes Benz este esto de esta marca pues los autos si se ven muy muy elegantes este es un Ford convertible de dos puertas de 1957 miren este ya pues es convertible o sea un coche un coche de lujo y miren este auto de dos puertas un elite de Lotus este pues los faros como podrán ver se pueden guardar o sea se ocultan y queda pues dentro del coche de verdad aquí podemos ver lo que viene siendo la cajuela su placa de auto antiguo y es del año aquí se puede ver del año 1973 1973 aquí vemos la entrada de gasolina chequen los los asientos se ven muy cómodos este auto de carreras como podrán ver pues también corrió en el autódromo de Monterrey en el año 1975 su motor original perdón su combustible original es nitrometano y alcanzaba lo que es la velocidad promedio registrada de 280 kilómetros por hora en un cuarto de milla como podrán ver pues todo el recorrido estuvimos solos se caso entró una persona pero todo está muy callado y la verdad es que está muy entretenido muy bueno deben de echarse la vuelta solo cuesta 20 pesos en el siguiente video podrán ver lo que son maquetas de ferrocarril ahorita el señor que nos dio permiso de grabar en el museo pues nos los va a mostrar vayan a ver el video anterior y el que les sigue ¿qué les 表ano muchas gracias morts 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 l morts